Música Mi nombre es Darío, mi testimonio comienza ya de muy chico empecé en un colegio primario buscando lo espiritual ya de chico ya me llevaba a meterme a la iglesia fui siete años monaguillo siempre viví en el entorno de la iglesia y bueno, jugaba al fútbol con los seminaristas y estuve muy poquito tiempo, casi iba a ser cura en esta búsqueda de lo espiritual uno empezó a meterse a indagar en distintas ramas me apasionaba la vida de los santos me leía todos los santos habido y poder ver me llevaba y me encantaba el tema de la vida de Pancho Sierra de la Madre María de todo lo que sea relativamente con lo espiritual es así que de muy chico empecé a meterme con el tema de la parapsicología empecé a indagar el tema del más allá me he metido en cada lugar, por ejemplo en el CUPEC que era una fundación para el encuentro cósmico cosas que uno indaga y se va metiendo y va descubriendo cosas que que bueno, piensa que Dios está detrás de todo eso pero siempre lo mismo no encontraba nada esa eterna búsqueda uno no encontraba lo que uno quería sentir a los 17 años, 18 años como es, bueno, empecé también con el tema de la parapsicología empecé a estudiar parapsicología y bueno, ahí donde empecé a descubrir todo lo que es la magia blanca me empecé a meter con el tema de la magia blanca empecé a indagar todo lo que es el espiritismo empecé a relacionarnos con gente que estaba relacionada con el ubandismo también es así que a pasar el tiempo conozco una mujer que fue criada en Brasil nos juntamos yo estaba ya trabajando ya con la parapsicología ella ya también nos juntamos empezamos a trabajar juntos y bueno empezamos a ver que esto nos daba dinero nos daba tenía una hermosa casa nos daba dinero nos daba cierto felicidad en el año 93 yo estaba trabajando por una empresa grande en General Rodríguez yo estaba en la parte de la cabaña bueno de un día para otro empiezo a a tener fiebre me voy al médico el médico no me no me encuentra nada y bueno entro de un día para otro entro en terapia intensiva eh 42 de fiebre 41 de fiebre los médicos no me pueden bajar la fiebre me estaban secando y bueno entré con 96 kilos a a terapia intensiva a la semana estaba con 83 kilos me comí 33 frascos de suero me acuerdo y me estaba muriendo me estaba me sentía que me estaba secando en esa época lo que me mantuvo porque yo me sentía morir todas las noches venía como es un obispo yo estaba internado en General Rodríguez un obispo me venía me hablaba teníamos largas charlas él venía como a las 10 de la noche 11 de la noche y él me hablaba y bueno ese aliento de hablar de Dios de hablar de Cristo es es como que pasaban los días y lo esperaba a él porque él me traía palabra viva me traía un aliento yo digo siempre Dios en ese momento me me mandó a un ángel bueno después al ver como me tenía que recuperar porque había salido muy delicado de terapia intensiva volvía a mi casa y bueno empezaron los problemas empezaron los problemas de pareja empezaron los problemas económicos empezaron los problemas de relación con los chicos para un día para el otro se rompió algo bueno yo en ese tiempo he decidido irme para la casa de mis padres entró en un año en depresión y bueno pensaba que no tenía no tenía más solución lo mío pero yo pedía siempre fui creyente en Dios siempre pedía a Dios porque mi sueño era era tener una familia digo tener la bendición de tener una compañera al lado tener la alegría de llegar a tu casa y bueno y tener una familia constituida bueno el entro como es después de un año de depresión me noto en la facultad para estudiar en kinesiología y bueno ahí en kinesiología conozco la clara gracias a Dios empezamos a tener una oración empezamos a hablar empezamos a a relacionarnos bueno conocí a sus hijas bueno pero la diferencia era que bueno ella era evangélica y yo era católico y bueno pero yo siempre siempre tuve el concepto de decir bueno no existen para mí digo el tema de que hay un bando católico y otro evangélico para mí Dios es para todos por igual no creo en la religión sino creo que Dios está es para todos no es para para algunos entonces ella me invita a Cristo para todo y bueno yo todavía no estaba muy muy convencido bueno ella iba a Cristo para todo y yo me iba a San Gabriel bueno yo iba a misa volvía de 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 misa me quedaba en la puerta de ahí del frente del colegio nacional quedaba dos horas esperando y entonces hasta que un día me dijo bueno mira vamos a tener que formalizar nuestra situación yo creo que si vamos a esto vamos a seguir adelante en todo tenemos que estar de acuerdo y un tema era lo lo de la iglesia empecé yendo ahí al argentino pero bueno el tema es que empezaron a suceder cosas en mi vida en ese tiempo porque bueno yo haber trabajado en la parapsicología y haberme metido en la línea blanca haber investigado todo el tema del ugandismo yo tuve autismo en el mar empecé a tener empecé a tener empecé a tener problemas en sí de 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 sueños no podía dormir no podía descansar no podía tener una vida tranquila entonces yo quería hacer una vida nueva entonces me aconseja de hablar con Lorenzo entonces tengo una charla con Lorenzo y le explico todo lo que fue mi vida en lo espiritual entonces él me dice me cuenta que bueno lo ideal lo que sería es que vos renuncies a todo esto que que lo primero que tendría que hacer es bautizarme para romper matar a la vieja vida y empezar una vida nueva en Cristo ahí entendí realmente que yo tenía que romper y quebrar todas las maldiciones y todos los todos los pactos que yo hice con con Satanás porque uno estando en la parapsicología estando en todo esto uno piensa que a pesar que que hay imágenes con otros nombres que no son los nombres de los santos uno piensa que está trabajando para la línea blanca que está haciendo todo el bien a pesar que hay imagen de Jesús hay imagen de santo pero realmente era no era nada que ver era una engaña pichanga entonces decido bautizarme para mí el bautismo fue un antium después fue algo que en mí mucha gente se acuerda del bautismo mío porque fue el último y estuve dicen según me cuentan que estuve como 10 minutos para para entrar al agua para mí fue un segundo fue algo rápido pero yo sentí dentro mío que algo se rompió algo se quebró algo algo de gene en ese lugar y me sentí nuevo fui una persona un antes y un después de haber pasado por las aguas uno piensa que después del bautismo las cosas se solucionan que las cosas ya está siguieron los problemas tuve una segunda charla con Lorenzo y Lorenzo me dijo bueno mira Darío vas a tener que hacer sanidad interior gracias a Dios conocí a Estela Chamorro y a través de Estela Estela hizo sanidad conmigo porque yo tenía que romper todos los pactos que había hecho con 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 Satanás y romper todo lo que había metido en mí herencias tenía que romper todo lo que era el ocultismo pecados para ser libre de una vez por todas tenía que que pasar por todo por todo eso para ser libre bueno entonces había cosas todavía pendientes mi relación con mi padre no era buena entonces una de las cosas que tenía que hacer por consejo de Lorenzo era si quería tener un matrimonio bueno tenía que perdonar a mi papá la relación con mi papá no era muy buena papá la golpeador era con una sentencia mi mamá decía bueno ahora cuando venga papá a las 3 de la tarde me decía a las 3 de la tarde digo ahora cuando venga papá vas a ver ya vas a ver cuando venga papá y yo veía que a las 3 a las 4 a las 5 era un sufrimiento porque sabía que a las 10 cuando llegaba el viejo me aplicaba sin decir nada sin nada la ligaba bueno eso me trajo un distanciamiento con mis padres volviendo al tema de Lorenzo Lorenzo al contarle esto mi problema con mi padre era grande entonces él me había aconsejado de decir bueno mira Darío vos querías hacer un matrimonio feliz sí le digo bueno lo que tenés que ir es ir a pedir perdón a tu papá me iba a ir loco no Lorenzo se ríe y me dice bueno hacé lo que quieras pero si vos querés hacer un matrimonio feliz lleno de bendiciones y lleno de prosperidad tenés que pedir perdón a tu papá y tenés que perdonar a tu papá y bueno salgo de la charla con Lorenzo y voy y hablo con Clara y le cuento mirá me pasa esto ¿qué vas a hacer? me dice me voy a tener que ir tengo que ser obediente yo en esa época vivía acá en Adrogué y bueno mis padres vivían en el Don Torcuato imagínate que como es ir hasta Don Torcuato con todo lo que había pasado los golpes se me venían a la cabeza todos los golpes todos los maltratos de mi viejo yo cuando llegué a Constitución ya me quería bajar del tren y volverme para Adrogué porque digo no por favor ir a pedir perdón a mi viejo bueno ¿cómo será que cuando llego a Don Torcuato saludo a mi mamá y me ve que estoy pasado de vuelta? bueno lo primero que digo ¿dónde está papá? me dice está en el fondo me siguió porque pensaba como me había visto que lo iba a agarrar a trompar a mi viejo cuando lo llego le digo mirá papá mi viejo me ve llegar se tira un poquito para atrás porque viene a pegar entonces le digo mirá papá yo te vengo a pedir perdón como hijo te vengo a perdonar porque vos no tenés la culpa de nada de nuestra relación te vengo a pedir perdón como hijo y te vengo a perdonar como padre en ese momento lo veo a mi viejo y veo a mi viejo que se le llena las lágrimas se llenan de lágrimas los ojos y empezamos a llorar empezamos nos abrazamos y empezamos a llorar y en ese día fue que yo me saqué un yunque yo tenía un yunque acá tenía un una cosa de muchos años que llevaba acá y bueno mi papá me dijo mirá Darío yo también te pido perdón porque yo no fui ningún padre no fui buen padre y como es ningún padre viene con un libro bajo el brazo sino que bueno la experiencia que yo tengo es por mi parte de mi papá y bueno yo te quiero mucho yo te amo mucho y bueno yo ese día pude perdonar papá volví flotando yo me había sacado un peso encima que que nadie se imagina yo doy gracias a Dios por por la hermosa familia que tengo tengo una hermosa mujer yo siempre decía yo siempre decía a Dios Señor vos tenés una mujer para mí yo te pido que que la estés guardando que la estés cuidando que la estés protegiendo y bueno él me lo dio me lo regaló y me regaló dos hermosas hijas María Victoria y María Laura que no son mías pero yo las llevo muy grandes muy adentro de mi corazón y bueno doy gracias a Dios porque sinceramente el mejor regalo que me ha dado en esta vida es mi familia y doy gracias porque todo lo que dice la palabra de Dios que todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús Él te lo da y en mi vida Él me lo dio